No estamos aquí porque el destino así lo quiso, estamos aquí gracias a ustedes, nuestros seguidores, y a una larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino. ¡Te invito a dar una vuelta por nuestra historia! ¡Inicio el camino de los Arbanos Martínez! Con la idea y un gran sueño que cumplir, y así surge el 10 de mayo del año 2005, la historia de... ¡Los Rayos de Oaxaca! ¡Me gusta tener de a vos! ¡Me gusta tener de a vos! ¡Los Rayos de Oaxaca! Y el pobre te uní a la quinta, y el rico te vuelve tan muy bien, decirte a este niño que yo nunca sería pobre. Desde esa fecha hasta el día de hoy, miles de kilómetros recorridos, centenares de conciertos, compartiendo con ustedes nuestra más grande pasión, la música. ¡Los Rayos de Oaxaca! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo voy a olvidarme de ti Yo no te veo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los daños Mucho más yo te quiero Porque tú decidiste a querer Tu amor que me diste una vez Qué tristeza me da de saber Que no se le olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí No eres como Andrés ¿Dónde están esos tiempos? ¿Dale? ¿Cuándo tú me buscarás? Con palabras bonitas de amor ¿Cuándo tú me enamorás? Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaré De mi amadas Te daré tu sonrisa Y daré tu mirada Hoy te vine a buscar Hoy te vine a buscar Porque jugué en tu corazón Te voy a respirar Y desequir en la luz de tus ojos Y se ves una cosa frioquita Y échale a mis rayos Con un tierra caliente Con un tierra caliente ¿Qué tristeza me da de saber Y se le olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Cada vez como Andrés Podriste Con otro生 Todos esos tiempos de ayer Con un tierra caliente No me gustarás Como bien bailarás Unitas de amor Como bien enamorarme Hoy me viví a buscar Porque ya no aguantará Que me agarraste ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy me viví a buscar Porque tú miras tu voz Después de mi vida Surigida de la luz de tus ojos Y eso Buenas noches Buenas noches Mi gente bonita Ya estamos con todos ustedes Para bailarles Para pasarles un poquito Desde Guadalupe, Santo Rey Este Mejías Este es un único lugar compadre Y ahora los penones Vamos a pagarles Vamos a entregarles Los dos chobolochos Para que se pase Michico toda la noche compadre Vamos a reglámanle A ritmo de Chiela Senta de beso Y ahora los penones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Claro que sí, compadrita! ¡Pues bueno, ahí estamos por venir a cruzar! ¡Y pasamos viviendo con el lugar! ¡De volver a las chicas a la escuela! ¡De volver a estar solo con feitas! ¡Somos pendientes y nos vamos a teleporeñar! ¡Que suele por aquí en intensidad! ¡Ven por ahí todos los tiempos y amigos! ¡Que sueldan nunca le, y caliente aguanto la teoría! ¡Por medio de otra sorpresa, con herencia de las rejas! ¡Cuántos ser los de ser cometido recorre a mi padre! ¡Cuántas veces tú ni se casó, borrará el dinero, por fin comprendí lo importante! El de Guiña ayer se destruyó Se está desperdiendo sin felicidad Se me despide el americano Pa' que se vayan solteras Porque se van a bailar mujeres con mujeres No voy conociendo los rayos de Oaxaca Que se llama Tres Veras Y baila de mi hija Rico Rato Aeti Madero Unaipod Joan Aeti Madero Una Bale Una En la En la Fla Una Me estoy convirtiendo al sol El horizonte se debe tener Todo el mundo quiere aprender Parece que conviene el sol El horizonte se debe tener Todo el mundo quiere aprender Todo el mundo quiere aprender ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uuuuuh 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 Vamos a contarles de a los video Vamos a estar más chido, es como el de la grabada Si estamos encima bailando A grabarnos el video por ahí sus servidos su fuertes Esto es un agregro papelito Vamos a acercarse No ordenemos a su padre Y para los dos que están llegando ahorita vamos a acercarse Uuuuuh Viste un momento en que Piso puesto a mi lado Uuuuuh Uuuuuh Tu que trajaste en mi Fue hecho como mi espina Uuuuuh Uuuuuh Y que mis ojos por ti han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda Música 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 Si no chiquiría que mi mente estés presente Música Si me quisieras hasta lo imposible haría Música Música Y si por eso no te vienes a creerme Música Música También te digo que en el mundo hay perfectos Música 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 Si me quisieras tú, serías feliz contigo Hay que olvidarte son, solamente no estoy muerto Mi Belenita y yo te canto apasionado Para que sepas de que mi puta me siente En tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de tu imagen suelte Y a mi vestido de la flor de mil dolores Así te digo por que eres la más bonita Adísame al sabor de todos mis amores Y nos creemos otro día que grita Ahí está compadre, se llama la Lelita De los demás rancheritos que le estamos entregando ¿Verdad compadrito? Poco poquito vamos a estar complaciendo por ahí Toda la raza que está solicitando Esta rancho se llama El Feo de Ser Sí señor Unos penales Y nos vamos hasta la sierra de Guerrero con toda ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! Sabadeña y Mica 10 cuadros, 107 Galón Puebla, Puebla Y así se sacopea a las chineras, la padre Y así se sacopea a las chineras, la madre Y así se sacopea a las chineras, la madre Y así se sacopea a las chineras, la madre Así que ahora están poniendo más ¡Vamos, marxito! ¡Vamos, vamos, mira! ¡Un sol! ¡Vamos, marxito! ¡Vamos, marxito! Y así se va aca En San Juan Puerto Montaña, compadre ¡Vamos, marxito! ¡Vamos, marxito! ¡Vamos, marxito! ¡Ven a que ser gente, compadre! ¡Ven a que querernos aca! ¡Vamos, marxito! ¡Vamos, marxito! ¡Oh, marxito! ¡Vamos, marxito! y adiós las tres listas con ella y el mismo y adiós y adiós y adiós a los bonitos papeles y a los de los de los de los santamalles de la río los superdores y semana aquí está compadre los cinco libros y vamos a hablar hay sano y 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 Cuando me metas en el caso ya no Me debo estar abrigo espantar y mirar Que ya ni como amigos te acepto yo Lo que sobre contigo me aniquiló Que lo he prometido en decirte adiós Radios, el guacán Me debo estar abrigo Ya no mientas Me debo estar abrigo espantar y mirar Que ya ni como amigos te acepto yo Lo que sobre contigo me aniquiló Que lo he prometido en decirte adiós Vente a buscar abrigo espantar y mirar Lo que sobre contigo me aniquiló Ahí está compadre No 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 Gracias por ver el video.